Adriana Ballesa, sexóloga del CAPACITS, dijo que a pesar de la apertura sobre la sexualidad, se siguen presentando casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Todavía sigue habiendo embarazos no planeados en jovencitas y en adolescentes, y este año hemos tenido otra vez, tristemente, jóvenes, jóvenes que inician con el VIH en sus vidas. Siendo que son enfermedades o situaciones totalmente prevenibles, pero en América Latina desgraciadamente estamos acostumbrados a iniciar una sexualidad a base de prohibiciones y miedos. Entonces siempre no hagas esto, no hagas el otro y no damos la información adecuada. En el sector salud nos corresponde iniciar con la información adecuada para que los jóvenes puedan empezar su vida sexual de una manera sana. O sea, no hay por qué meter religiones o meter cosas que nosotros traemos o prejuicios. Por eso el sector salud tiene que liberarse de todo eso y es lo más difícil, Ernesto. Es lo más difícil, por eso yo abogo, porque cuando haya plática sea a la gente que vaya a las comunidades, o sea, a médicos, a padres de familia, a psicólogos, a los que están a cargo de comunidades, porque finalmente nosotros no somos omnipresentes. Creo que no hay otro sexólogo aquí en Fresnillo. Hay tres en Zacatecas, creo. Hace falta más personal para que vaya a dar pláticas educadoras en sexualidad. Entonces siempre que un maestro esté capacitado para dar una plática, eso va a dar pauta que ese maestro tenga el acceso a 30, 40, 50, 60 alumnos, no sé. Pero sigue habiendo infecciones de transmisión sexual. Justamente ayer, no lo voy a balconear con nombre, pero ayer platicaba con un chico que vino a hacerse una prueba rápida y él decía es que yo pensé que él estaba sano porque no se le veía que estuviera enfermo de nada. Pues no es que traigan una B de VIH, no es que traigan una G de gonorrea, ¿verdad? Hay cosas que no se ven, que se huelen, que sí se pueden ver y que se pueden tocar, pero si no sabemos qué es lo normal, nunca vamos a detectar una normalidad. Por eso es indispensable, Ernesto, la educación en salud sexual. Yo por eso agradezco siempre que vengan a hacer esas entrevistas porque la comunidad tiene que saber que hay programas dentro del sector salud donde pueden venir y les vamos a dar con gusto una orientación. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para V15 Noticias, Ernesto Vázquez. Marlene Hernández, informa para V15 Noticias, Ernesto Vázquez.